Food Truck TV llegó hasta las montañas de Morobis para conocer el sabor de Don Churrasco. Su menú resalta la comida criolla con nombres como Don Barbarrojas, Don Macita y Don Amoroso. Su especialidad, las carnes a la parrilla y el mofongo. Mi concepto del food truck aquí en Morobis como Don Churrasco es a base de comida gourmet pero en un food truck. Este spot criollo ofrece excelente comida a precios módicos. Uno de los platos que Food Truck TV disfrutó fueron los chiflados. Nada más y nada menos que dos mofongos, churrasco, pollo a la parrilla, camarones y ensalada. Don chiflado que es un churrasco 8 onzas, 4 camarones 16-20 y una pechuga 10 onzas con dos mofongos, dos ensaladas para dos personas este platito. Aquí tenemos la Doña y el Don. La Doña consiste de una pechuga rellena de queso crema, churrasco y maduro y el Don, que es el aroma posteado de la casa, que tiene los ingredientes de tomate, cebolla, pimiento y maduro. Bueno y si la comida no fue suficiente, esta gente tiene gran variedad de postres, ¿qué tú me recomiendas para completar mi almuerzo? Don amoroso, un chisque y frito de aquí de la casa, nos ven puro. Esto es Food Truck TV.